El Gobierno Municipal, mediante la Secretaría de Obras Públicas, tiene en marcha 180 obras mismas que pertenecen a los 270 proyectos del Plan de Obra Pública 2023. Dicho documento marca una inversión superior a los 1.354 millones de pesos con los que se atenderán las necesidades prioritarias de la ciudadanía. La alcaldesa Carmelía Cantú Rosas Villarreal señaló que el Gobierno Municipal se distingue por mantener una inversión sin precedentes en obra pública que ha dado lugar a un constante progreso en la ciudad. Resaltó que dentro de este paquete de obras se trabaja en la rehabilitación completa de espacios públicos para el esparcimiento familiar, así como la infraestructura urbana e hidráulica para fortalecer los trabajos que el municipio emprendió en el 2022. Por su parte, el Secretario Municipal de Obras Públicas, Carlos de Ander Hernández, destacó las obras de modernización que se lleva a cabo en los parques Narciso Mendoza y Viveros. Recalcó que la construcción de los drenajes pluviales y sanitarios son de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.